¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Libertad 4x4, 3 entradas por la temática Libertad 3, 2, 1... A veces ya no sé qué decir A veces se me escapan las palabras A veces me siento como una vez que quiere volar pero se siente jaulada Es en el momento en el que me pongo así al sobre y me improvisada porque la libertad es lo que más a mi cuerpo aclama Me flachaba de todo modo que pensaba de que lejos te haces de salud y después de al codo ven pa' que al final vos te rescatades que eso es igual que todo yo voy a ganarte de todo modo ven pa' que al final de todo yo lo controlo quisiera ser el principito así tengo un mundo para mí solo Eso no es libertad eso es querer tu propio barrio eso es querer ser autónomo de tu propio escenario eso es una pilada de las que no compran en los escenarios entonces no quiere libertad quiere ser un libertario yo que no entiendes de crío es la verdad es que escucho y me río hasta que ni desafío porque no es libertad mientras la conchutiva quiera destruir el mío compa que te pensas que pensaron de que puedes negar porque una privada y obra social ninguno de los dos te va a dar más seguridad no me va a dar más seguridad estás perfecto pero sos del promedio sabiendo perfectamente que no sos de los pibes que rapean en serio a diferencia de mí que le pongo criterio nunca va a haber libertad mientras la constitución se meta en el medio se meta en el medio me va que al final voto va a seguir en la fila porque piensa que se queja solo es una oveja que al final la desilan compa que te pensas de que todo el mundo se va a ir para arriba no puede hablar de la libertad junto a la cadena compitiendo con la fila tiempo 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 aplausos sonridos para los dos vamos con la segunda temática de vuelta cine una roma tres escotadas cada uno y vamos dos dos tres dos uno me va que al final se rescata de que entro al pedo el juego y yo me rescato de que va a querer pasar de nuevo pero a mí me chupa un huevo porque tengo la cara de Robert De Niro y vos Casino Nuevo perfecto yo soy Casino Nuevo pero yo te voy a meter en mi propio juego jugá a la ruleta de nuevo porque estás buscando libertad jugando con ti a quien te invito al juego te invito al juego me va que al final te hace pollo porque quieres criticar y vos te echas el mal rollo hablando de cine pocos tienen esta rutina venía a mi esquina ninguno son panfline ninguno son panfline perfecto igual te degollo vos dijiste que a mí me hacías pollo sos tan malo te miro de reojo mírame de frente el secreto está en mis ojos me pensaron de que va a entender de que pocos sos cualquiera las cosas son sin y vivo sin mi bandera así te hablo me pasa que al final no entiendes careta vos no son chorribas con Z eso igualmente es una serie con la temática estabas al intemperie yo donde quise porque estuve siempre como las películas que después bailaban los gaysers tiempo, tiempo, tiempo fuerte ha sido para los dos jurados con la cuenta de tres dos uno pasa Roma para acumulación de votos fuerte